¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Y un catalán para interpretar a dos madrileños de pura cepa. Bueno, Sangre de Mayo recrea el histórico levantamiento popular de la ciudad de Madrid frente a las tropas francesas, como todo el mundo se puede imaginar. Pero digamos que esta es la historia en mayúsculas que sirve de telón de fondo de vuestra historia de amor. Gabriel y Inés, dos jóvenes que intentaban vivir con dignidad, que en aquella época era complicado, ¿no? Sí. Para mí dices la palabra clave, que es dignidad, era un poco mi referente. Hay momentos en un rodaje que necesitas una palabra que te guíe para mí la búsqueda de la dignidad. Y con ella, pues yo creo que mi personaje a bien lo consigue. A pesar de la lucha por la dignidad del pueblo de Madrid, que también se da en la película, que es la materia general. Sí, es como un poco por parte de todos, ¿no? La búsqueda de la dignidad por parte de todos. En el caso de Gabriel es ese, en el caso de Inés, ella tiene muy claro que la ha encontrado. Lo que no quiere es que se le escape él, ¿no? Y intenta siempre traerlo a su lado. Bueno, esta película está inspirada en dos episodios nacionales de Benito Pérez Galdós y dice Garci que ir de la mano de Galdós a cualquier parte es como viajar en preferencia. ¿Cómo es ir de la mano de Garci? Para mí viajar en preferente también. Bueno, en este sentido, ¿tenías ventaja? Sí. ¿Por qué repetías con él? Sí, pero es que para mí es muy fácil, y hablo personalmente, para mí es muy fácil trabajar con él. Es una persona que cuando llegas, yo personalmente, cuando llego al set de rodaje ya no tengo ninguna duda sobre nada. O sea, hay tanto trabajo de antes hecho y tantas conversaciones y te da todas las explicaciones y intenta ayudarte en todo lo que puede. Entonces, cuando llegas ya es todo un camino de rosas, ¿sabes? No hay ningún problema. Garci es, diría, entrañable. Con tal humildad que se pueda acumular en eso, pero a mí José me ha resultado así. Tiene las cosas claras y tiene su forma de hacerlas, pero hemos tenido una relación súper cordial y hasta familiar. O sea, que muy bien. Qué bueno. Bueno, pues vamos a ver dónde están enterrados ahora vuestros antepasados. Vaya. Muy bien. Bueno, imagino que este lugar será un familiar para vosotros. No tanto, no. Bueno, en el imaginario sí. Sí. Hombre, había que imaginar un sitio en el que morir. Pero sí que da cosa, ¿eh? Cuando entras. Sí, impresiona. Sobre todo, no sé, nosotros nos hemos implicado tanto con la historia que sí que impresiona mucho. Oye, Kim, ¿es verdad que tú te pusiste a estudiar francés nada más a acabar la peli? ¿Esto fue por los extras galos que te entró el gusanillo o estás ya pensando...? A mí Napoleón me convenció. No, no, no tiene nada que ver, pero sí que sería una cosa después de la otra. Pues ha sido un placer recorrer un trocito de nuestra historia con vosotros. Muy bien. Muchas gracias. Gracias a ti. Señores, me tengo que ir. Señora, que se mejore. Gracias, hijo. Ah, perdón, Celestino. Eh, con Dios. Gracias. Gracias.